El mestizaje ha sido la contra conquista, el fuego originario que fragmenta todo y después funde lo distinto, más que degenerar los elementos de una cultura, los enriquece. Es barroco por naturaleza y se encuentra en adquisiciones de lenguaje que se vuelven únicas en el mundo. Palabras como chido, cepa, cumbia, formas de vida y de viviendas, sazones de la cocina, mezclas para el saboreo y hasta para pronunciar nuevas plegarias y ritos. Trenza de muchos hilos, muchos ríos hacen nuestro caudal de historias y comidas, canciones y formas de hablar pletóricas de inmediatez, crepitaciones formales, frenesí innovador, rebelión que desafía, que da forma a los muchos méxicos que son México. Síntesis de los distintos, hoguera de muchas chispas capaces de engendrar nuevas formas de lo diferente. Eso, y lo que no digo, es la trama de la transcultura. Minouche Zuberville es franco-mexicana, de padre y madre de origen francés, ella nacida en México. Se ha dedicado a rescatar la historia de la migración francesa a nuestro país y es fundadora de la Asociación Raíces Francesas en México, por lo que es también representante de esta comunidad a nivel México y Latinoamérica en el Senado de Francia. Ella nos cuenta la gran migración francesa de los barcelonés provenientes de la región de Louvay, esto a mediados del siglo XIX. Se trata de una comunidad ubicada en los límites entre Francia e Italia. Bueno, yo soy francesa por los dos lados, por mi madre y por mi padre. En realidad, mi nombre es Geneviève Berraud, que Berraud es de Barcelonet, y Barraquet, del lado de mi mamá, que es de los Pirineos. El papá de mi mamá llega a México, pues huyendo un poco la guerra, y trabaja en varios lugares, pero sobre todo en Veracruz, donde nace mi mamá, y él era cónsul marítimo y trabajaba con la traza Atlantique, que eran todos los barcos entre Francia y México. Y del lado de mi papá soy, como te decía, él sí nace en Barcelonet, pero es toda una migración que viene del Valle de Barcelonet. En México los conocen como los Barcelonets. Hoy en día, los historiadores o en el museo de allá hablan del Valle de Louvay. El Louvay es el río que atraviesa toda esta zona de los Alpes. Alpes, frontera con Italia, porque uno podría pensar Barcelonet, la pequeña Barcelona, frontera con España. ¿Con España? No, para nada, es con Italia. Y esta ciudad fue creada en alrededor de 1240, y fue el conde de Cataluña el que les permite crear esta ciudad, diciéndole, ok, lo van a hacer en recuerdo de Barcelona, que es el lugar nativo de él, de la familia, y va a ser la petite Barcelonet. Y papá nace allá y llega de allá, de Barcelonet. Pero hay varios pueblos, hay varios pueblos que migran a México. Venían a la aventura o venían por el contacto de algún familiar ya establecido con anterioridad o acompañando quizás, no sé, una migración de... Ellos ya tenían la costumbre de emigrar, digamos, en la época otoñal e invernal dejaban e iban a vender las telas que producían en esa región, y se iban hasta Flandres, hasta Holanda, mucho comercio con Italia. Entonces ya tenían esa costumbre de viajar, y es muy importante lo que te voy a decir, porque no solo vendían, vendían, pero daban crédito. Y se llaman los boneros, los agentes comerciales, y ya lo hacían cada año, cada año. Y eso lo van a reproducir en México. Ahora, ¿por qué llegan a México? No lo sabemos. Es una migración del siglo XIX. El primero en llegar es un señor cutulén, pero él llega por otras razones, también después de Napoleón, y él se dedica a minería. Pero los que inician esta migración son los hermanos Arnault. El hermano Jacques llega a Luisiana. Se descubre que llega a Luisiana. Se descubre posteriormente, porque inicialmente la tradición decía los tres hermanos llegaron a México, pero no, resulta que sí pasaron por Luisiana. Y el que llega a México es Dominique y su hermano Marc-Antoine, y van a crear una tienda que se llama Las Siete Puertas. Como les va bien, tienen que cerrar la fábrica que tenían de seda en Rosier, y hacen venir a sus empleados que llegan, y en pocos años venden muy bien y hacen fortuna. Regresan a Barcelonet, y todo mundo sufriendo de... Pasándola mal. Pasándola mal, dijeron, pues sabes que vamos. Y es como llegan alrededor de mil ochocientos ya como cuarenta. A mediados del siglo XIX, los hermanos Arnault, quien eran originarios de esta comunidad, regresarían para comentar que habían hecho fortuna en México a través de comerciar con la venta de telas en su tienda, llamada Siete Puertas, ubicada en la capital mexicana. Esto causaría la primer gran migración de Barcelonets a México, quienes venían de varios años de vivir con penurias económicas debido a las guerras y constantes conflictos sociales y políticos en Francia y Europa en general. Se crea la primera tienda en el Zócalo, digamos, la primera es las Siete Puertas, y la primera que se va a poner en el Zócalo de la Ciudad de México es Fábricas de Francia. Nada que ver con la que conocemos ahorita, pero sí. Fábricas de Francia y otra que es la Ciudad de Londres. Van a empezar a crear esta tienda y todos van a llegar a esas tiendas, al cabo de cinco años hacen su guardadito y les permite abrir otra tienda. Y los mismos dueños de la tienda le dicen, ok, pero vete a provincia, vete a provincia, abre la tienda, pero te surtes conmigo. Y empieza esa red... A tejerse, para expandirse. Y lo que van a hacer, y por eso te decía, la parte es de agentes viajeros, van a empezar a vender a la ciudad, a toda la república. ¿Cuáles eran los productos más demandados por el México de 1800 en el siglo XIX? Pura tela. Ellos vendían tela. Tela. Al principio pura tela, luego ya con la intervención francesa, sí ya van a traer otros más productos, sombreros, guantes, para vestirse, para aguas, todo eso, pero sí era básicamente tela. Y Palacio de Hierro cuando se implanta, que abre, implanta los precios fijos. Eso fue una novedad que trajeron los franceses, precios fijos, ya no había regateo. Cuando ibas a estas tiendas, ya no había regateo. El recién llegado, ¿cómo comenzaba a mejorar y evolucionar en este escalafón, ya trabajando? Que fue el caso de mi... porque el que llega a México a nosotros es Julio Veró, que fue el caso de él, de mi abuelo y de mi papá. Llegan y llegan a barrer, a guardar las telas y aprender el idioma, porque no hablaban español. Luego ya, si te mandaban como agente viajero, que fue lo que hizo mi abuelo y mi papá, fueron agentes viajeros, pues eso ya era un grado más. Ya sabías atender, vender e ir a hacer y el crédito famoso. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Sepa. Se dice que los franceses, al no poderse comunicar con los mexicanos por la barrera del idioma, solo decían je ne sais pas, lo que significa no sé. Con el tiempo, esa expresión se acortó a sepa, pero los mexicanos, siempre tan creativos, lo escuchaban como un sepa, la palabra que hasta la fecha se usa para decir que no sabemos algo. El crecimiento exponencial de la migración de los barcelonets en México se daría a través de las numerosas tiendas dedicadas a la venta de telas, encajes y en general accesorios de vestir que ocupaban los edificios de las calles principales en la Ciudad de México. A decir de Superville, pese a los conflictos de ese entonces de México con Francia y otros países europeos, la comunidad francesa nunca se involucró y por ello siempre fue bien resguardada por los gobiernos mexicanos de entonces. Tenían rutas, eran rutas establecidas, mi papá le tocó Veracruz, pero sí tenían rutas establecidas que Guanajuato, al norte, o sea, ya cada quien tenía sus rutas y su gente que conocían. Pero tenemos fotos en el museo de un señor que llegó y pone mi taxi y es un burro jalando una carreta, lo que encontraban para poder transportar la mercancía. Claro. Minuche, ¿cómo es en ese momento la reacción de la comunidad mexicana? ¿Cómo recibe al migrante francés desde el...? Siempre fue bien recibido y durante los conflictos que hubo con Francia, la comunidad francesa fue resguardada. O sea, no se involucró, se quedó en su lugar y siempre fueron muy bien acogidos. Había una tradición o digamos que cuando las mamás veían que se iban sus hijos, le decían por favor no te cases con una mexicana. No era porque no querían a las mexicanas, es que querían que sus hijos regresaran. Y yo creo, y es algo que les explicaba yo a los historiadores de Francia que decían, nuestros pobres hijos que no pudieron regresar, le dije, ¿tú crees que no pudieron regresar o no quisieron regresar? Le digo, México tiene un clima extraordinario, unas mujeres muy lindas y un concepto de familia también muy bonito. Le digo, yo creo que les gustó quedarse aquí. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esos elementos que se empiezan a dar en el enriquecimiento de la llegada de esta migración? ¿Algo que tu abuelo les gustaba de México? ¿Algún tipo de fruta que apreciaran? ¿Algún tipo de paisaje que les gustara? Mi familia y los demás, porque los que regresaron de Barcelonet a Barcelonet se llevaron la comida mexicana. O sea, las tortillas, el mole, le mole, y se sigue, los descendientes de los Barcelonet que regresaron a Francia siguen haciendo su mole. El mole, las enchiladas, sí les gustó mucho, mucho la comida mexicana, sí la apreciaron mucho. Costumbres decías de, por ejemplo, me haces recordar ahorita, de que se implantó, cuando vas al mercado, te dicen, viene de la palabra marchant, marchantita, marchantita viene de marchant. Entonces, sí, sí hubo mucha convivencia y se trajo varias costumbres. Al paso de los años de la venta de telas, los franceses iniciarían la incursión en otras industrias, mediante la instalación de fábricas en Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, lo que incrementó sustancialmente la migración de franceses, muchos de ellos provenientes de la zona de Alsacia. E incluso ingenieros especializados en la impresión de telas. Se trataba de que el producto original de mayor venta tuviera mayor calidad y esto generara un mayor atractivo entre la población. Particularmente, ¿crees tú que hubo algún tipo de actividad, además de la comercial, que después, en las siguientes generaciones, empezaron a explorar? Sí, o sea, finalmente van a decir, bueno, ¿por qué andamos importando tanto? Vamos a producir. Se van a las fábricas, que sí están esas todas en la parte de Veracruz, muchos en Puebla, Veracruz y unas en la Ciudad de México, y producen las diferentes telas. Esto va a traer también una migración nueva que va a ser de los de Alsacia, porque eran especialistas en impresiones de telas. Van a traer ingenieros para la impresión, se van a las fábricas y de ahí luego pasan a los grandes almacenes que conocemos hoy en día. Finalmente, ¿recuerdas cómo empieza a evolucionar esa comunidad? A medida que crece, se necesitan escuelas, se necesitan centros de salud, se necesitan una serie de lugares en donde la comunidad se reuniera para vivir sus tradiciones. Cuéntanos, ¿cómo se da esto? Sí, hay varias escuelas que nacen, la escuela de San Luis, van creciendo, las que quedan hoy en día siguen, escuelas francesas como el Liceo Franco Mexicano, el Franco de Guadalajara, tenemos uno en Querétaro, hay uno en Mérida que se acaba de abrir, o sea, sí queda esa tradición de las escuelas francesas. Pero también está, por ejemplo, la beneficencia francesa, se crea en 1842, es muy temprano, para ayuda, de caja de ayuda para sus connacionales. Y esa beneficencia francesa va a crear un hospital en el centro que se va a llamar San Luis, pero luego va a ser el hospital francés, que ya desapareció, los dos cementerios, los cementerios franceses, y el hospital francés, donde yo nací, muchos nacimos en ese hospital francés, que también ya desapareció. Pero está esta parte de instituciones, digamos, y luego va a venir la alianza francesa, para enseñar francés, que también es un centro cultural francés, tienes el IFAL, que pertenece a la Embajada de Francia, está Casa de Francia, o sea, sí va a haber toda una institución para que los hijos y los nietos sigan aprendiendo francés. Luego también reproducen su 14 de julio, o sea, festejan el 14 de julio, la primera fue alrededor de 1882, creo. Se hacía en los jardines de Tivoli, donde varios países hacían sus festejos, y finalmente después lo van a hacer en el Club France, club que hoy existe. Y que sigue vigente, claro. En la colorina Florida, ahí sigue, y se festeja el 14 de julio. Dice una leyenda, vamos a decir, urbana, que quien inventó esta sopa fue el rey Luis XV, que era un amante de la cocina. Los nobles tenían una temporada de ir de cacería, y cuando llegaban no había absolutamente nada, cuando salían de París o de Versailles, cuando llegaban no había víveres. Como era muy colomelón, este rey era una buena persona, resulta que a largas horas de la noche, que le despierta el hambre, no va a despertar a su cocinero, pero dice, voy a guisar algo. Baja a la cocina, y no había nada más que cebolla, mantequilla y champaña. Y empezó a ingeniarse un platillo, que viene siendo la sopa de cebolla. Hoy en día no se hace con champaña, sino con vino blanco, se guisa con aceite, no con mantequilla, porque tiende a quemar en una cocción larga e intensa. Y cabeza de león, porque el león es el emblema de la realeza. El rey era un león. Por eso, este diseño del tazón. Esa es la pequeña historia acerca de la sopa de cebolla. Una receta tradicional de la gastronomía francesa, que hoy en día ya está hecha con solo caldo de verduras. Originalmente se hace con un caldo de carnes, pero es un platillo tan representativo y tan preciado. Vendemos 80 platillos, 80 sopas cada día. Es una cebolla que se confita durante 6 horas aproximadamente, más 3 horas de cocción, para llegar a este resultado. Todo el mundo quiere nuestra sopa consistente. Miren, qué bonita, qué bonita sopa de cebolla. Le vamos a poner los crotones de pan, poquito, no hace falta mucho. Lo podemos dejar en la sopa de cebolla. Y le vamos a espolvorear sobre la superficie un poquito de bicarbonato de sodio. Ese tiene la propiedad de evitar que el queso se hunda y que pueda permanecer a la superficie y que se gratine el queso. Vamos a poner el queso, queso gruyere, como debe de ser. Y vamos a poner una buena porción de queso encima de la sopa. Somos muy generosos, como decía, es un medio litro de sopa de cebolla. Aquí aproximadamente tenemos 80 gramos de queso, para que se pueda revolver y que esté lleno de queso, que no falte durante todo el consumo de la sopa. Y lo vamos a pasar a gratinar aquí, a la salamandra. Es un calor muy intenso, calienta a 400 grados. Bonito, pues, es más agradable, ¿no? Como dicen, de la vista nace el amor, tiene que ser bonito. Y ese es nuestro producto terminado. Todo el mundo pelea para comer nuestra sopa de cebolla. Ya para mediados del siglo XX, la población francesa había creado en México una serie de instituciones educativas, culturales y de salud que utilizaba la comunidad y eran también ampliamente conocidas y utilizadas por la población mexicana en general. Y es importante destacar que para los años 60 del siglo XX se daría otra importante migración favorecida con la visita del general de Gaulle a nuestro país. Llegaron los llamados expatriados para operar y echar a andar industrias francesas en México dedicadas a la producción de artículos de belleza, farmacéuticas y empresas de autopartes en general. Cuéntanos, me imagino que algo que los identificó y que además la nostalgia obligaba era la comida. La tradición gastronómica es algo también muy importante. ¿Se enriquece la gastronomía mexicana con el aporte de esta parte de la gastronomía también muy reconocida francesa? Pues por las técnicas yo diría, porque yo estudié gastronomía, yo estudié hotelería en Francia. Y es una de las preguntas que me hice, ¿qué tanto aportó la cocina francesa o influyó en la cocina francesa en la mexicana? Yo digo las técnicas tal vez, pero fusión, pues ya cada chef, te puedo nombrar una, por ejemplo la quiche, pues la quiche de rajas y elote, por ejemplo, podría ser una fusión. Que era originalmente el quiche Lorraine, que era con embutido jamón y tocino. Pero yo siento que no, como que cada quien mantuvo su cocina. Ahora, la cocina es una tradición muy francesa y te estoy hablando de una migración, red migratoria, pero muchos llegaron independientes también, muchos franceses, y sí abrieron muchos restaurantes. Hablábamos, por ejemplo, de un Auguste Renan, que fue el que hizo toda la crónica, digamos, de la presencia francesa en México desde el siglo XVI a 1933. Su mamá tenía un café, un restaurante. O sea, sí hubo varios restaurantes, y eso sí lo aporta, digamos, los franceses, la restaurante. El restaurante, se comía en casa, restaurantes, ya la gente sale al restaurante. Esa es una aportación. Hoy, ¿qué tan importante sigue siendo, crees tú, la riqueza de la comunidad franco-mexicana, como tú, por ejemplo? Bueno, yo hice la investigación que pasó de 1933 a nuestros días, y digamos que gran parte de aguas dentro de estas migraciones que vinieron como red, es la visita del general de Gaulle en 1964, en la que ya llegan empresas francesas a México. Y ese es otro tipo de migración. Ya llegan los que se llaman los expats. Llegan con las empresas, llegan supuestamente para unos 3, 5, 10 años, pero muchos se enamoran de México, y se quedan, y son expats de 30 años. ¿Qué tipo de empresas llegan, por ejemplo, en los 60s? L'Oreal, o sea... ¿Productos de belleza? De productos de belleza, farmacéuticas, muchas, que más llegan, este, vidrio, o sea, de parte industrial, automovilística, autopartes y todo esto, sí. Tú como mamá, cuéntanos, ¿qué crees que es de lo más importante de esta herencia franco-mexicana en tu familia, a lo largo de este tiempo que tienes? Tú ya nacida en México, pero bueno, casada con francés, entiendo. Viví en Francia, viví en Barcelonette también. Ah, a ver, pues cuéntanos de esa experiencia. Ah, mi papá nos llevó a Barcelonette, creo que él quería regresar, y nos lleva por un año, finalmente se prolonga, fueron dos años escolares, yo mantuve la liga con unas amigas, y finalmente nos regresamos a México, pero fue para mí básico, porque yo creo que vives Francia, luego estudié hotelería en Francia, entonces sí, sí, siempre fue entre los dos países, pero crecimos en este medio, pero no sé, yo por ejemplo, veía a mi generación que me decía, no soy de aquí ni soy de allá, ¿recuerdas esa canción? La retomaban mucho, y yo dije, no, yo soy de aquí y de allá, o sea, y pues yo creo que te da esas dos riquezas, si tú escoges, y sí pienso que hay una identidad que se llama franco-mexicana, y educar a los hijos, como dices yo, un matrimonio francés, todo eso, pero sí nos gustó integrarlos a México, porque sí estamos dentro de una comunidad, cuando solo quieres mantener tus tradiciones, pero yo creo que tienes que integrarte y reconocer lo que te da el país donde estás. Pues muchas gracias, Minush, eres muy, muy amable, de verdad, por esta conversación. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y poder compartir esto con todos. Timothée Chalamet es considerado uno de los nuevos galanes de la pantalla grande, pues ha representado personajes principales, como es el caso más reciente en la película Wonka. Creció en Nueva York y desde pequeño trabajó en el mundo de la publicidad, y representó obras teatrales escolares, puesto que sus papás, Nicolet, originaria de Estados Unidos, y Marc, originario de Francia, han estado involucrados en el mundo de los medios. Logró su primer papel protagonista en One and Two, 2015, un drama coprotagonizado por Kiernan Chipka. En ese año también estrenó la comedia navideña, Navidades, bien o en familia, film en el que era nieto de Diane Keaton y John Goodman. Tras manifestaciones de Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, acusando a su padre de abusos sexuales cuando era una niña, Timothée Chalamet decidió donar el salario ganado con Día de Lluvia en Nueva York a organizaciones de ayuda a víctimas de abusos sexuales. Para 2021 estrenó Dune, película basada en un libro de Frank Herbert. Pero eso no lo es todo, ya que Warner Bros. Picture México despertó a los cinéfilos con la noticia de que el elenco de la esperada secuela pisaría tierras aztecas promocionando el filme, pues su visita se enfocó en un fan-event que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional el 6 de febrero, en donde se proyectó la cinta de forma anticipada y en donde los fans pudieron convivir con los actores y Timothée en una lujosa alfombra roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!